Sí, amor, exactamente. Mírala como está. Descaradamente hablando al aire libre. No, pero si está hablando con él, se la va a ver conmigo. ¡Pasa por acá! ¿Aló? ¿Aló? Bueno. Con permiso. ¿Cómo te atreves a quitarme mi teléfono? ¿A eso te estaba volviendo loca? Loca no. Lo que pasa es que me han dicho que tú hablas con mi esposo. Y quería ver si estabas hablando con él en este instante. Con tu esposo. ¿Y acaso yo tengo tan mal gusto como tú? No lo creo. Ah, te vas a hacer la que no. Sí, la vecina Mabel me dijo muy claro que tú estás interesada en él. Y hasta le diste el número de teléfono. La vecina Mabel está muy equivocada. ¿Sabes por qué? Porque no me gustan los hombres así de ese tipo como tu esposo. Y si me gustara, te aseguro que lo tuviera conmigo y no estaría contigo. Disculpa. O sea que yo estoy pintada en la pared. Porque mientras yo esté viva, eso nunca va a pasar. Y hay de ti si te encuentro hablando con él. Porque te la vas a ver conmigo. No. Hay de usted si me vuelve a quitar el teléfono de esa forma. Y si usted no está tan segura del perro que tiene en casa, pues amárrelo, vecina. Mire, la que tiene que amarrarse es usted porque usted es la que está que bota fuego por mi marido. Esta vecina me la va a pagar desde que le encuentre hablando con mi marido y ya verá lo que le va a pasar. Yo lo que te voy a decir. En el barrio tienen regado que tú estás con Zen y cuídate de eso, que tú conoces a la mujer tuya, mi amor. Yo fuera tú y tuviera en mi lado. Yo no puedo creer una cosa así porque lo primero es que Zen y yo nos vemos de cada mil años un día y eso es así. Mira, hola, ¿qué tal? Y más nada. ¿Tú entiendes? No creo que alguien va a tener esas intenciones de crear cierta polémica con esas cosas que no tienen sentido. Sí, pues mira bien lo que tú estás haciendo porque todo el barrio se está agregado. Donde quiera que yo paso, eso es lo que escucho. Que si yo me he enterado de algo, que tú estás con ella así, ¿qué? ¿Tú eres? ¿Qué sabes? No, pero es una cosa, ¿verdad? Que está muy fuera de lugar. ¿De dónde le va a aparecer una cosa así en la mente de mi esposa? Bueno, yo sí no sé. Yo solo te estoy advirtiendo para que tú sepas, para que después no digas que yo no te dije nada. Está bien, me toca cuidarme de eso. Es todo. O habla con mi esposa para que vea que es mentira porque ella tiene toda la prueba de que no hay forma. Sabrás tú cómo lo vas a solucionar yo si no sé. Tienes que decirme quién fue que dijo eso, si tú sabes. Inventándose cosas siempre. Deja a ver qué le dijo a Mariel. Dime. Bueno, yo estuve hablando con él, pero él estaba como medio indeciso. No me dijo si sí, ni no tampoco. A ver, a ver, Mariel. Tú en el rato que duraste hablando con él, no le pudiste sacar la información de si él verdaderamente está con Zeny o no. Mira, yo no te quería decir esto, pero la verdad es que el otro día yo vi que él estaba saliendo de su casa. Es que yo lo sabía, yo lo sabía, claro. Yo lo sabía porque es que él es desterraño, muy extraño conmigo. Y ella estaba hablando por teléfono esta mañana y cuando yo le arrebaté el teléfono para ver con quién estaba hablando, cerraron el teléfono. Eso fue que él te reconoció la voz y por eso no quiso hablar y colgó la llamada, mi amor. Tienes que ser más inteligente. Ahora todo tiene sentido. No, pero yo te voy a decir la verdad. Esa vecina me la va a pagar. Ella va a saber quién soy yo ahora. Tú tienes que llegar hasta el fondo de esto. Yo voy a llegar. Tienes que darte cuenta de todo. Porque mi marido, ella no puede. Dérmelo. No, señor. Ella va a saber quién soy yo. Y muchas gracias, Mabel, ¿oíste? Tú tranquila, que yo de eso me encargo y te voy a averiguar todo lo que haya que averiguar para decírtelo. Pues quítate del medio, que voy para allá y no doblo. Va bien la cosa. Pero, mi amor... Nada, ningún mi amor. ¿Dónde tú estabas? No me digas nada. Te voy a oler. Y si me hueles a algo extraño, ya sabes. Ah, bueno. Te vas a salvar porque hueles a Mabel. Porque estaba con ella ahorita. Pero si no, ya sabes lo que te va a pasar. Y ten mucho cuidadito, que no te quiero ver ni siquiera saludando a Zeni. Mira, mi amor, de eso mismo te quería hablar. Pero Mabel me estaba comentando. Dije, ¿qué andan diciendo en el barrio? Como que Zeni y yo tenemos algo o ha pasado algo nunca. Tú sí que eres descarado. En el barrio andan comentando. ¿Cómo no van a comentar si a lo mejor estás de ofrecido? ¿Y dónde estabas? Hablando con Mabel, porque me estaba contando todo eso. Pero, ¿cómo tú vas a creer una cosa así? Es verdad que la gente se inventa toda cosa que le llega a la mente. Mira, yo espero que eso sea mentira. Porque yo ahorita estaba buscando a la vecina por todo el vecindario. Para darme una buena arrastrada con ella. No, mi amor, no llegues a ese punto ni a ese extremo y menos si no hay razón ni sentido. Yo, para donde quiera que camino, es contigo. Entonces, ¿en qué momento voy a hacer algo malo o negativo para la relación? No hay forma ni motivo. Yo no sé, no. Camina para la casa. Vamos. A ti te quería ver. Dígame, vecina. Tú fuiste de chismosa y habladora donde la vecina Marieli a decirle que a mí me gusta su esposo. Pero yo, vecina, la pregunta me ofende. ¿Cómo usted cree que yo soy capaz de hacer semejante cosa? La creo capaz de eso y de mucho más, querida Mabel. Porque ella misma me dijo, Mabel me dijo. No, 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 no. Está equivocada. Yo simplemente le pregunté que si era cierto y ella me respondió. Pero no, que yo le dije nada, vecina. Eso no es así. Además, usted debe imaginarse que eso es imposible. Porque ambas y el barrio, el pueblo y la ciudad sabe quién está interesada en el marido de la vecina. ¿Quién será? ¿Y quién se lo está comiendo? Ay, ¿quién será? Wow. Hasta yo quisiera saber ese punto, vecina. Cara dura. Usted es una cara dura. Usted muy bien lo sabe. Solo le digo, en su boca no me coja para no sacarle los dientes. Hola, Marielis. ¿Cómo estás? Te habla Zeny. Antes de que me cuerques, quiero decirte que tengo algo muy importante que decirte. Y necesito que nos veamos inmediatamente. No te preocupes en que enmedio tu número. Te voy a mandar la ubicación donde estoy ahora mismo para que vengas pronto. Sí, es urgente lo que te tengo que decir. Ok. ¿Y por qué usted me trajo aquí a la casa de Mabel? Es fácil. Necesito que usted y la Mabel esa me saquen de su boca. Porque me están escuchando de cosas que realmente yo no he hecho. Entonces, esperemos unos segunditos que ya usted verá y saquen de las vendas que tienen los ojos. ¿Qué? Mabel con mi esposo. No, pero esa me la va a pagar. Así lo quería encontrar a los dos. Y no te... ¡Sal! ¡Sal! Para que pelee con una mujer. Y tú, haciéndome esto a mí. Y con Mabel, supuestamente tu mejor amiga. Mi amor, mira... ¡Me amor, nada! Tú te callas. Y te vas a salvar. Que no me desquito contigo las ganas que le tengo a Mabel. Porque yo ya cambié. Y me di cuenta de que la agresividad no deja nada. Pero ganas no me faltan. Te voy a decir una cosa. No te quiero volver a ver en mi vida. Te olvidas de mí. De la casa. De los niños. Te olvidas de todo. Porque yo me voy a quedar con todo. Y te voy a destrozar la vida. Así como tú me acabas de destrozar el corazón. Yo pensando que la vecina Zeni era pues la que se te ofrecía. Y el señor bien ofrecidito con Mabel aquí, ¿no? Eres un descargado. No me digas nada. Y quiero que tus cosas la pases a recoger al basurero. Porque allá la voy a mandar. ¡Gracias!